El campeón nacional de cala de caballo de los charros con más laureles en el 2022 en dicha faena entró a quirófano para ser sometido a dos cirugías. Fueron dos operaciones a las que se sometió este hombre en días recientes, el famoso Cuco Raya. Y es que Refugio Raya entró a quirófano el pasado 6 de diciembre para tratar dos detalles que estaban afectando su salud y desempeño en su acontecer diario, no solo en el deportivo, sino en el diario. En redes sociales, Cuco Raya dio a conocer la noticia de que las operaciones fueron todo un éxito, por lo que inició su proceso de reposo, medicación y recuperación. Pronto estaremos de vuelta en mi pasión, sentenció en su post de Instagram. Una hernia y una fibrosis en diferentes partes del cuerpo estaban causando dolores, por lo que tras librarlos a compromisos fuertes en lo individual y con su equipo, decidió hacer un alto y entrar al quirófano de manera necesaria. Y es que tras el año de ensueño que tuvo el famoso Cuco Raya, es necesario estar al 100% para encarar un 2023 que será sumamente peleado, o bien donde tratará de refrendar varios títulos que logró en el presente año. Todos los campeonatos individuales y por equipo que amasó a lo largo del 2022 son importantes, pero el coronarse como campeón nacional en Zacatecas es de los que más viste sin duda. Recientemente, Refugio Raya destacó en la competencia de triple corona organizado por los creadores CM México en el estado de Michoacán, donde sumó varios podios en el Futurity Profesional y Profesional Mixto, entre otros. De tal manera que la estrella de los caladeros tomará un breve descanso, y posteriormente regresará a los entrenamientos para prepararse para el próximo 2023, que se desmislumbra con muchos retos. Nosotros te invitamos a suscribirte a nuestro canal de Haga Lope Tendido, activar la campana para que te lleguen las notificaciones cuando subamos nuevo video. En Facebook puedes seguirnos y regalarnos un like. Mi nombre es Iván Agüero y nos vemos en la siguiente emisión, aquí donde los charros y escaramuzas escriben historias. Haga Lope Tendido. Adiós. Adiós.